El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres, que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. A partir de ese momento histórico, diferentes demandas han sido emitidas por diferentes organizaciones mundiales en búsqueda de la equidad de género. Estas demandas que iniciaron en 1909 aún tienen vigencia en El Salvador y diferentes organizaciones feministas continúan marchando en la lucha por exigir sus derechos en materia de igualdad de género y seguridad. Y es que este 8 de marzo no fue la excepción. Marchas de diferentes sectores de la capital fueron realizadas, pero todas con un mismo objetivo, hacerse escuchar en la Asamblea Legislativa, en donde diputadas del FMLN acompañaron las iniciativas realizadas por las organizaciones feministas. Hoy venimos acompañando justamente de la marcha a todo el movimiento de mujeres que llega a esta Asamblea Legislativa con diferentes demandas. En la marcha hemos escuchado las demandas y los problemas que viven y que sufren las mujeres, sobre todo las familias de las mujeres que están siendo desaparecidas y violentadas, las mujeres que no tienen estabilidad laboral, que han sido desaparecidas. Digo que han sido despedidas de sus trabajos. Y hoy aquí, justamente materializado en una pieza de correspondencia, venimos a acompañar esta demanda de un sector poblacional muy grande en el país, que son alrededor de menos de 125 mil mujeres. La iniciativa entregada en las oficinas de correspondencia de la Asamblea Legislativa busca defender los derechos laborales de muchas trabajadoras que están siendo despedidas. Hay despidos en Conamipe, despidos en el IDEMU, despidos en las alcaldías, despidos en distintas instituciones. El problema más grave quizás lo sentimos porque es casi permanente. Las alcaldías municipales hoy son 15, mañana son 20, hoy 5, nada menos ayer que estábamos preparándonos para esta actividad. Las compañeras, ellas dos son representantes municipales, recibieron la notificación de que estaban siendo objeto de despidos tres trabajadoras ayer en la tarde, por no prestarse a difamar al secretario del sindicato. Es grave, es grave la situación. Estas organizaciones feministas manifestaron que continuarán protestando hasta que los diputados emitan leyes en favor del sector femenino. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó William Trujillo, TVM El Salvador.